Queremos extenderle un saludo a cada una de ustedes que están aquí en sintonía en este su programa Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel Queremos a bien invitar a nuestra apóstol Wanda que está con nosotros y la pastora Marta Meléndez. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, yo estoy feliz de estar aquí acompañada de estas bellezas del Señor. Mujeres poderosas, mujeres bellas, mujeres que definitivamente hacen la diferencia. Ay, sí, pastora Marta. Yo me siento muy contenta y muy privilegiada de que este primer programa sea con quien más que con una mujer que admiramos mucho, la valoramos y hoy la tenemos en medio de nosotros para que comparta con nosotros, ¿verdad? Sus experiencias. Sí, amén. Qué bueno. Qué lindo escenario que ustedes han escogido aquí. Estamos aquí hoy directamente desde la Casona. Qué bello, ¿verdad? Barrio Piñato Alta. Este lugar es hermoso. Un centro de retiro. Si usted es pastora, usted es pastora, usted quiere traer su congregación a un lugar así hermoso para retirarse, puede venir aquí. Este lugar está precioso. Solamente usted llama al 787-735-880, la iglesia, la senda antigua, y usted puede reservar este lugar y tráigase su grupo. Venga para acá. Cerquita del cielo. Cerquita del cielo. Sí, pues mi sección se llama el pan para tu día. Qué lindo. Porque es muy necesario que así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, lo ejercitamos, así nosotros también nos alimentemos espiritualmente con las herramientas que Dios nos da a través de la palabra. Porque muchas mujeres dicen, Dios no nos dio un manual o un librito para criar nuestros hijos o para llevar un hogar bien fundamentado, pero mira, aquí está todo. Cuando tú abres la Biblia, las preguntas que tú te haces como mujer, como esposa, como madre soltera, como madre de un hogar, mira, todas las preguntas están aquí. Y Dios tiene respuesta para cada una de esas preguntas que tú tienes. Y queremos darte todos los días un poquito de eso que a mí me ayudó a levantarme, también te ayudará a ti. Eso es lindo, porque yo solamente busco un corazón dispuesto. Lo único, no hay que saber tantas palabras, no hay que estar... Miren, ¿saben qué? Lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto. Después que nosotras las mujeres tengamos un corazón dispuesto, Él se encarga de lo demás. Y nos pone pasión, ¿verdad? Sí, porque esto es asunto, la gente está muy equivocada, por eso yo quería que no fuera mi persona que continuamente me ven en la pantalla, sino que fueran mujeres empresarias, amas de casa, mujeres exitosas en su rol de mujer, como madres, como esposas, como hijas y como empresarias, mujeres de Dios, mujeres que han sabido adoptar lo que es la palabra y un estilo de vida diferente, porque la vida abundante que el Señor nos ofrece y que Él nos brinda no tiene que ver con solamente estar dentro de la iglesia, es que Jesús esté dentro de nosotros. Cuando el mundo esté lleno de tinieblas y de confusión, como lo vemos hoy, surge una luz, surge una respuesta, surge una palabra que nos va a llevar por el camino correcto. Así que yo felicito a mis hijas y a todos los que van a seguir pasando, porque yo sé que esto es el primer programa, pero estaremos siempre por ahí apoyando, orando, y esta es la respuesta de una oración nuestra, porque una madre, un padre se siente feliz cuando sus hijos se desatan así en bendición y le doy toda la gloria al Señor y las felicito. Así es. Dios tiene un trato especial en este tiempo con la mujer, un cuidado tan especial, y nosotros queremos que no solamente sea para nosotros, sino que queremos compartirlo con todas esas mujeres que nos ven de diferentes partes del mundo y decirles que sí, que se puede. Se puede. Y que Dios cuenta con ustedes también para levantarnos y para edificar los muros de nuestra ciudad, los muros de nuestra familia, y hacer cosas sobrenaturales, cosas que ni tú misma te imaginas que las puedes hacer, pero en las manos de Dios todo se puede apoyar. La mujer juega un papel bien importante, por eso nosotros estamos aquí, este programa viene a decirte que no importa cuánto te hayan señalado, cuánto te hayan repudiado, cuánto te hayan rechazado, a través de las Escrituras quien le dio standing a la mujer desde el principio fue Dios, porque cuando Dios hizo a la mujer nunca la menospreció, siempre la puso al lado del hombre. No la hizo de los pies para que el hombre no la pisoteara, tampoco la hizo de la cabeza para que ella no se ponga por encima de él, sino que le hizo ayuda idónea, la hizo de la costilla del corazón para que él la amara, la cuidara. La mujer no es débil, la mujer es frágil, porque dígame qué debilidad hay en una mujer que está nueve meses de embarazada y luego para el muchacho, ¿verdad? Porque esa es la palabra correcta. Da luz, para el niño y aún así siga teniendo su familia. La mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia que ora cambia el corazón del esposo, cambia el corazón de los hijos, cambia las finanzas de su hogar. Proverbios 31 la describe perfectamente. Es una mujer que sabe llevar los negocios, que los amigos del esposo hablan bien de él por causa de ella. En fin, yo creo que Mujer a Otro Nivel, que es este programa, precisamente te va a ubicar donde Dios quiere ubicarte, porque tú eres importante para Dios. Y yo me siento honrada. Gracias por la invitación. Así que yo creo que esto va a estar tremendo. Ya vendé otro día también. Y felicito a todo el crew, todo el equipo de trabajo, que están haciendo algo de excelencia. El Señor nos ha bendecido con un día hermoso y con tremendos recursos que van a estar pasando por este programa. Así que no te puedes perder ni el día ni la hora donde este programa está saliendo a través de CTNI, porque va a ser de gran bendición. Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Bendiciones a todas esas mujeres bellas y preciosas que se han conectado a este canal en esta hora. Quiero decirte que tú eres muy importante para Dios, que tú eres preciosa, eres amada y eres valiosa. Que lo más importante para Dios eres tú, porque antes de que tú pensaras en Él, ya Dios pensó en ti. Y te damos la bienvenida a el primer programa de Mujer a Otro Nivel. Este es un programa que llenará todas las expectativas. Queremos que te quedes con nosotros aquí sintonizando y escuchando palabras. Estamos entrando en la sección El Pan para tu Día. El Pan para tu Día porque te vengo a traer alimento espiritual que vienen de parte de Dios, que están escritas ahí en el cielo. Y yo quiero invitarte en esta preciosa mañana a que tú salgas de ser una mujer común o cotidiana o una mujer igual que todas las mujeres que tienes a tu alrededor, para que tú seas una mujer llamada por Dios a vivir por el Espíritu. Una mujer que vive por el Espíritu no es algo complicado, aunque suene complicado. Una mujer llamada a vivir por el Espíritu es una mujer que obedece a Dios, que obedece esa voz interna que le dice tú eres mía. Y cuando sentimos ese llamado de parte del Señor sabemos que cuando Dios nos llama es para que seamos parte de su cuerpo y somos llamadas sus hijas, sus doncellas, sus princesas, sus amadas. Así que Dios te quiere dar en este día valor. Dios quiere premiarte y Dios quiere honrarte. Yo quiero que tú sepas que cuando Dios nos llama a ser hijos de Él, tenemos herencia, tenemos bendiciones que muchas veces desconocemos. Y yo quiero hablarte de las mujeres que están pasando por situaciones con sus hijos. Con sus hijos y hoy en día me preocupa mucho la idea de que hay muchos niños y jóvenes siendo medicados donde pues por el estilo de vida tan ajorado en que nosotros llevamos como madres y como líderes del hogar el poco tiempo que tenemos tal vez para compartir con nuestra familia. Preferimos darle un medicamento a nuestro niño para calmar una ansiedad, para calmar un diagnóstico médico como el IDD, como la depresión en los jóvenes que hoy en día es una cifra muy alta. Pero yo quiero darte hoy como mi sección es pan para tu día, herramientas espirituales. Y te quiero decir que en Dios todo se puede. Yo encontré resultados grandes en la palabra del Señor. Y por lo que tú estás pasando, yo también pasé. Mi hijo mayor tenía problemas de conducta y lo querían medicar. Le querían dar medicamentos. Yo le dije al médico, por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y yo dije, vamos a dedicarle tiempo y vamos a sacar todas las noches para orar por ese hijo. Yo quiero que tú sepas que en Dios todo se puede. Yo no te estoy diciendo que tú le quites los medicamentos a tu hijo, pero sí te quiero decir que hay alternativas para tú vivir una vida mejor. Y obedeciendo al Señor, como te decía al principio, obedeciendo al Señor para todo lo que tú vayas a hacer. Y yo comencé a declarar todas las noches sobre la vida de mi hijo. Yo comencé a declarar la oración sacerdotal. Y yo le decía, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios hace cosas que tú no te imaginas en el mundo espiritual. Y yo quiero decirte que sobre tu vida, si tú eres una mujer, una hija de Dios y hay pacto sobre tu vida, tienes herencia. Y esto lo encontramos en Isaías 59, verso 21, donde te dice, y este será mi pacto contigo. Dice Jehová. El Espíritu mío, esto es Dios hablando, no está hablando otra persona. Y cuando Dios hace pacto, es porque el nombre de Él, mira, no hay un nombre fuera de Él. Y ese es el nombre que Él pone en alto. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo quiero que tú sepas que en Dios hay esperanza, que Cristo es la alternativa, que tú comiences a declarar esta palabra, porque si Dios puso Espíritu sobre ti, este es el pacto que hay sobre la vida de tus hijos, que no se van a perder. Tus hijos van a estar bien, la depresión se va afuera y toda crisis, todo diagnóstico también. Y yo quiero orar por esas madres que están pasando por un momento difícil en la vida de sus hijos, ya sea adolescente, ya sea niño, no importa lo que esté pasando, yo quiero que ahí donde tú estés tú inclines tu rostro y ores conmigo esta oración. Padre celestial, Dios eterno, en esta hora yo te presento aquellas mujeres que han escuchado esta palabra. Oh Señor, y tú juraste por ti mismo no habiendo un Dios mayor o un hombre más alto que este Señor. Hiciste pacto, Señor, con tus hijas en esta mañana, Señor, declarando que sus hijos se llenarán de esta palabra, escucharán el mensaje y, oh Señor, los enseñaremos a vivir una vida guiada por tu santo Espíritu, un Espíritu de obediencia, de revelación, de sabiduría y que toda depresión quede sanada y curada al instante, que no dependan de medicamentos, sino que dependan de esa ayuda espiritual y celestial que proviene solamente de ti. en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy toda la gloria y te doy las gracias, Señor, porque tú has escuchado amén y amén. Te bendigo hermana y continuemos en sintonía. Bendiciones. Buenos días a todos, sean bendecidas. Este es el día que hizo el Señor, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Ya vimos nuestra apóstol Wanda que estuvo en la casona compartiendo con cada una de nosotras, estuvo la pastora Marta también compartiendo el testimonio donde ella, según el médico, decía que había que medicar a su hijo, pero ella prefirió creerle al Señor y Dios se glorificó y hizo el milagro. Ya les había comentado anteriormente que en este programa Mujer Otro Nivel estamos en la sección Reflexiones de Vida. Voy a estar invitando mujeres donde van a testificar y van a decir las cosas grandes que Dios ha hecho con ellas. Dice la palabra en Daniel 4.2 nos conviene testificar porque cuando nosotras testificamos una mujer le dice a otra y nos crece la fe hermanas. Por eso tengo aquí una invitada bien especial. Ella es invitada y ella es parte de este programa. Ella es anfitriona de este programa también Mujer Otro Nivel y ella es Mari Tere Vázquez. Mari, Dorín, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Qué privilegio que podamos estar juntas. Qué privilegio y la oportunidad que el apóstol Wanda nos está dando de nosotras poder llegar a la casa de ustedes y que ustedes nos hagan una con ustedes en medio de esta aventura en la que nosotras vamos a caminar juntas. Así es, Mari Tere. Me gustaría que pudieras compartir con el público, con todas esas mujeres preciosas que nos están viendo a través de CPNI aquí en Mujer Otro Nivel. Mari, yo quiero que tú nos cuentes cómo tú llegaste al Señor. ¿Quién? Si fue una persona que te presentó el plan de salvación, conociste a Jesús, ¿cómo fue esa conversión? Pues mira, Dorín, desde muy pequeña conozco al Señor porque en la casa, en casa, nos hablaban de Dios y no solamente nos hablaban, mi familia modelaba al Señor. Ok. Sin embargo, en la medida que fui alcanzando metas que todas nos ponemos desde pequeñas, queremos casarnos, queremos tener hijos, queremos tener familia, queremos tener una profesión, todas esas metas que nosotras nos ponemos. Una vez llegó el momento donde ya yo tenía todas esas metas alcanzadas, yo me di cuenta que ninguna de esas cosas fabulosas y muy agradecida al Señor por todo lo que me ha permitido tener, pero yo me di cuenta que dentro de mí había un vacío, Dorín. Ajá. Y un día llegando a mi casa, después de haber dejado a los niños en el colegio, me senté en la sala, así en mi casa y le digo al Señor, hay algo que yo no he descubierto, hay algo que me falta, un esposo maravilloso, dos hijos maravillosos, sin embargo, en mi corazón, yo no, ahora puedo decir que era en mi corazón, yo quizás en ese momento no lo podía identificar, pero yo sentía un vacío, yo sentía que algo me faltaba. Y en medio de ese proceso que le pregunto al Señor que me falta, que no tengo, es imposible que Dios haya creado los cielos y la tierra y que nos haya creado a nosotros a su imagen y semejanza para que nuestra vida se vuelva una rutina. Sí, así es. Trabajamos, llegamos a la casa, cumplimos con los compromisos dentro de la casa, al otro día volvemos y nos levantamos, salimos a trabajar y cuando tú vienes a ver, la vida se nos vuelve una rutina. Y cuando tú profundizas y te preguntas para qué Dios nos creó, para qué Dios creó los cielos y la tierra, es imposible que haya sido para que nosotros podamos dormir unas horas, nos levantemos a trabajar y convertamos la vida en una rutina. Claro, así es. Y en medio de eso, pues nosotros somos vecinos de dos personas que se congregan en la senda antigua, Hernán y Damari, un beso a los dos, y muy amigas de Ivette y Marcos, otra familia de la casa. Y me hicieron una invitación a la casa. Yo visitaba la iglesia, pero en el llegar a la casa y llegué nada más y nada menos que los miércoles al tiempo de ayuno y oración. Qué lindo. Y comencé a sentir inquietud, comencé a ver algo. La primera vez que vine, quien estaba ministrando era el apóstol Wanda Rolón y vi algo en ella que a mí me impactó. Yo la vi llena de gozo. Sí, así es. Y ministraba con esta alegría y con este gozo. Y yo decía, hay algo en ella que invita a buscar más. Así es, así es. Y entonces comencé a buscar y me di cuenta, Dorín, que lo que nos hace falta a nosotros, y digo nosotros, porque yo creo que el hombre de este tiempo, pese a cómo las comunicaciones han acortado las distancias, pese a eso, el hombre de este tiempo es un hombre que vive mucha soledad. Sí. Y cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la raza humana. Sí. Hay una sensación de soledad y de vacío y yo me di cuenta que no importa, mujer, no importa las metas que nosotras nos propongamos y que alcancemos, hay un lugar en nuestro ser que le pertenece al Dios que nos creó. Y nada en la tierra, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra lo va a poder llenar porque ese lugar le pertenece a nuestro Padre. Así es. Y yo descubrí, y es de lo que yo te quiero compartir a ti en mi sección desde mi lugar secreto. Cuéntanos, Maritene, cuéntanos de esa sección. En esa sección nosotros vamos a aprender lo que es la oración y lo que es intimar. Sí, importante. Intimar con el Espíritu Santo. Cuando yo descubrí eso, Doris, me di cuenta que ese vacío que yo sentía, quien único lo puede llenar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Es así. Y ya, todo lo demás comienza a entrar en un nuevo plano, en un plano diferente porque ese primer lugar se lo damos a Dios, se lo damos al Espíritu Santo, se lo damos a las enseñanzas que nos dejó Jesús. Nuestra vida comienza a ser llena y oye, mujer, algo que te voy a decir. Siento la presencia del Espíritu Santo. Oye, mujer, algo que te voy a decir. A veces ese vacío te hace ir a buscar cosas que tú no necesitas. Porque estás tratando de llenar ese vacío quizás con ropa, que no está mara, a nosotras nos gusta eso, Doris. Pero ese vacío no pertenece a la ropa, no pertenece a carro, no pertenece a placeres. Ese vacío lo llena el Espíritu Santo. Y yo creo que muchas personas buscando llenar ese vacío dañan sus vidas porque tratan de llenarlo con cosas que no son. Pero desde la sección desde mi lugar secreto vamos a comenzar a entender, vamos a comenzar a descubrir cómo entramos en la presencia del Espíritu Santo, cómo comenzamos a caminar en comunión con Él, cómo comenzamos a ser dirigidas por Él. Y yo te aseguro que si tú entras y le das la oportunidad al Espíritu Santo de entrar a tu lugar secreto, tú lo llevas contigo a ese lugar, tu vida, al igual que la mía, va a cambiar. Así es, bueno, ya estuvieron escuchando, vamos a tener aquí también en Mujer Otro Nivel la sección desde mi lugar secreto. Tenemos la pastora Marta que va a estar hablando pan de vida, está Maritere Vázquez desde mi lugar secreto y esta servidora que está en Reflexiones de Vida. Recuerden, bien importante, todas esas mujeres preciosas del Señor. Nos pueden escribir mujerotronivel.cni arroba gmail.com Así que escríbanos, déjenos saber y será hasta la próxima. Sean bendecidas. Bendiciones. Bueno y lamentablemente ya hemos llegado al final de este programa este es el primer programa de Mujer Otro Nivel, ¿verdad Maritere? Primer programa ya, hemos terminado. ¡Qué triunfo, qué victoria! Estamos comenzando el primer programa, Dorín, de lo que hemos llamado una década de programa. Una década. Seguimos declarando, claro que sí. Bien importante, me gustó eso Maritere que estuviste compartiendo aquí en las Reflexiones de Vida, estuviste hablando de que cuán importante es para la mujer conocer y tener comunión con el Espíritu Santo. Así es. Sabemos que en la palabra, ¿verdad? El Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque así les dejo el Consolador, Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y una de las cosas que el apóstol Wanda hablaba cuando estábamos en la casa honorita es que la mujer tiene que saber cuál es su identidad y la identidad de la mujer, nosotras vamos a saber quiénes somos con la intimidad del Espíritu Santo. Así es, así es. Porque fíjate, trajiste un punto bien importante. Jesús nos dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera. Mira lo importante, mujer, Jesús ascendió a los cielos y envió a quien lo iba a sustituir aquí, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos va a revelar a nosotros al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda verdad, toda justicia, el Espíritu Santo. Y nos revela, nos restaura la identidad con la que fuimos creada, Dorín. Me gusta cuando en 2 Corintios 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que, Dorín, tú me estás diciendo que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Ahí está, 2 Corintios 14. Dice que la comunión del Espíritu Santo, amada. Te estamos invitando, ¿verdad?, en este programa a que tú te mantengas aquí en CETENAY Conectada. Nosotros vamos a estar los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana aquí en hora esta en Puerto Rico. Pero, y quiero también, bien importante, recuerden, búsquenos en Facebook, Mujer a Otro Nivel. Nos pueden escribir mujerotronivel.cni arroba gmail.com porque nosotros queremos saber de ustedes. Bueno, Mari, hemos llegado al final, así que será hasta la próxima. Así es. Dorín, ¿qué te parece si invitamos a esas mujeres a que confiesen a Jesús como su salvador? Vamos a hacer un llamado. Muy bien, muy bien. Mujer, repite conmigo esta corta oración. Más adelante, si no sabes lo que estás haciendo, te la vamos a explicar. Pero cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite con nosotras. Jesús, yo necesito conocerte más. Yo necesito tener intimidad con tu Espíritu Santo. Por eso, hoy, te confieso como mi Señor y Salvador. Por favor, borra de mí todos los pecados. Hazme libre, hazme sana, hazme salva, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidas, será hasta la próxima. Mujer, otro ni fe. Mujer, otro ni fe. Mujer, otro ni fe. Mujer, morrer, otro ni fe. Mujer, otro ni fe. Mujer, otro ni fe. Mujer, otro ni fe.